¿Sabías tú que hay algo muy importante para nuestras vidas que podemos aprender de las hormigas? Sí, me escuchaste bien. Hay algo muy importante que tú y yo podemos aprender de las hormigas. ¿Te da curiosidad? Pues escucha lo que dice Proverbios 6, del 6 al 11. Anda a ver a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano. La almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir, perezoso. Basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como vagabundo armado. Las hormigas mencionadas en este párrafo son unas hormigas del antiguo cercano oriente. Hormigas que tienen organización social, pero que no tienen ningún jefe principal. Lo impresionante de estas hormigas es que a pesar de que no tienen ningún jefe que les diga qué tienen que hacer, siempre trabajan diligentemente para asegurar su comida. Y como resultado, nunca sufren hambre. La lección que Salomón, el autor del libro de Proverbios, quiere que nosotros aprendamos de estas hormiguitas, es una lección sobre la iniciativa. Hay muchas personas que viven quejándose de la pésima situación económica, de la falta de trabajo y de los salarios sumamente bajos. Pero hay otras personas que reconocen estas dificultades y que con su propia iniciativa superan estas realidades. Ustedes no saben cuánto yo admiro al joven que lava autos, al universitario que vende periódicos, a la señora que vende empanadas en la esquina, al señor que vende piñas en el semáforo. Los admiro porque tienen iniciativa. Los admiro porque en vez de simplemente quejarse de todo y de darse por vencidos, se dedican a hacer algo respetable. Los admiro porque han aprendido la lección de la hormiga, mencionada en Proverbios 6, del 6 al 11. Pues, mi amigo, nuestra palabra de sabiduría para esta semana dice así. No seas perezoso. No seas perezoso. Si te gustó este video, quiero animarte a que lo compartas con un familiar o quizás con un amigo. Y si todavía no has tenido la oportunidad de suscribirte a nuestro canal de YouTube, ¿por qué no lo haces hoy mismo? Porque todas las semanas estaremos aquí con otra palabra de sabiduría. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!